Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexia Romero. Aquí les dejo la segunda parte que vienen siendo los tabs de la canción El latido de mi corazón de la película de Coco. Para los que vienen llegando de otro lugar, les voy a dejar en la descripción el link del video donde pueden encontrar paso a paso los acordes. Este video simplemente van a ser los tabs a como yo los escucho, como yo los encontré. La verdad, les digo, yo no soy profesional en el ukulele. Fueron los únicos que escuché. Quizás habían más, pero estos son los únicos que yo escuché y pienso que son los que más adornan la canción. En la pantalla les voy a poner los tabs, cómo son exactamente, pero yo les quiero explicar cómo leer los tabs por si acaso no lo saben, ¿ok? So, vamos a empezar con el intro de la canción. Las cuerdas de arriba abajo vienen siendo G, C, E y A, ¿ok? Y el tab viene la A a mero arriba y la G a mero abajo. Así es que simplemente acuérdense que la A viene siendo la de mero abajo y la G es el de mero arriba, ¿ok? O simplemente pretendan que ustedes están viendo el ukulele así. Así es como yo veo los tabs. Cuando ustedes ven un cero en el tab, simplemente significa que van a tocar la cuerda así al aire libre. O sea, no tienen que poner presión en ningún traste, ¿ok? Si ven un cero, simplemente toquen la cuerda sin tocar algo más. El intro de la canción vamos a empezar tocando al aire libre la cuerda A, así. Y luego vamos a pasar a la siguiente cuerda que es E, que viene siendo la segunda cuerda de abajo para arriba. Y vamos a tocar en el traste número 6. So, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí van a empezar y luego también enseguida van a ocupar el 8, ¿ok? So, ok, subiendo 6, 8, ¿ok? Y luego también vamos a ocupar la A abierta dos veces, ¿ok? Y luego seguimos nuevamente con la cuerda E, que viene siendo la segunda cuerda. Y ponemos el dedo en el tercer traste. También pide la cuerda C, que viene siendo la cuerda número 3, y pide que pongamos el dedo en el segundo traste en la tercera cuerda, ¿ok? Después vamos a pasar de nuevo a la cuerda E o número 2, que vamos a poner nuestro dedo en el primer traste. Volvemos a la cuerda C o cuerda número 3, y nos pide que pongamos el dedo en el segundo traste dos veces. Y luego que toquemos abierto. ¿Ok? Espero que me entiendan, la verdad, no sé si está explicando bien, yo solamente lo hago porque me lo han pedido, que les enseñe cómo hacerlo, y pues con mucho cariño aquí les traigo lo que yo sé. Espero no confundirlos más. Se escucharía algo así. Ok, ese es el intro de la canción. Para mí es más fácil tratar de usar todos los dedos, o sea, no simplemente recorran un dedo para todas partes, porque eso se les va a hacer más difícil. So, por ejemplo, en la primera cuerda yo pues simplemente hago abierta, y luego uso el dedo anular y el dedo meñique para hacer la siguiente parte que llama para el 6 y 8. Abierto. Y luego cuando estoy haciendo estos dos abiertos recorro mis dedos para acá y empiezo con el 3 con mi dedo anular, ¿ok? Para que estos dos dedos me queden libres para poder alcanzar a hacer el siguiente paso que llama para... Ok. Ok, ese es el intro. Espero que les ayude, espero que entiendan. Les voy a poner pedacitos del cover para que vayan siguiéndolo y vean si lo están haciendo bien, ¿ok? Ahí va. Pasamos a la siguiente tablatura. Esta siguiente parte va a empezar después de la parte que dice Ahí es donde entraríamos. Y se escucha algo así. Ok, pide el 4, el 5, el 7, ¿ok? Y ven cómo estoy usando mis dedos. Uso el dedo índice en el 4, el dedo del medio en el 5, paso con el dedo anular al 7, regreso al 5 con mi dedo del medio, luego regreso al número 7 con el dedo anular, y luego también vamos a bajar a la cuerda E o la cuerda número 2 y vamos a poner el 5. Yo uso también el dedo del medio, o sea, hago aquí como un bajito y luego pasamos al 8, que yo uso el dedo anular también porque todavía me alcanza. Y luego volvemos al 6. Ok, aquí la tablatura pide que hagamos la cuerda C en el traste número 5 y la cuerda E en el traste número 6, ¿ok? Y eso lo pide dos veces, así es que nada más harían así. Y lo pide otro 6 en la cuerda esta que estamos aquí abajo y nada más pasan el dedo índice abajo de donde la tenían, ¿ok? O sea, se escucharía algo así. ¿Ok? Es que es raro lo que me pasó Parece Es que es raro lo que me pasó Parece Esta tablatura la van a repetir casi toda igual en el párrafo que sigue despuesito de esta. La única diferencia es que en vez de terminar en 5 van a terminar en el traste número 8 en la cuerda E, ¿ok? Es la única diferencia. Así es que les voy a poner aquí la tablatura y vamos a seguir. Sería algo así. ¿Ok? Y esa es la única diferencia. Nada más el último... El último... En vez de 5 es 8, ¿ok? Bueno, seguimos con esta última tablatura que yo pude escuchar y esta entra después de donde dice Amor verdadero nos une por siempre y ahí entraríamos. Estas últimas notas todas van en la cuerda de abajo o sea, en la cuerda A o la cuerda número 1 y nos pide que empecemos en el número 8 o sea, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, yo voy a usar todos mis dedos para esto se me hace más fácil y vamos a empezar en el traste número 8 ¿Ok? Y luego seguimos con 7 Pasamos a 5 Regresamos a 7 Pasamos al 5 nuevamente Pasamos a 3 Regresamos al 5 3 y abierta ¿Ok? Entonces se escucha algo así Ok, así se escucha ese pedazo Y es la última tablatura que yo tengo para ustedes el día de hoy Les dejo en la descripción el link de el cover y el link del tutorial paso a paso para que lo vean También les voy a poner aquí el cover para que lo practiquen y vean dónde deben entrar ¿Ok? Así es que sigan practicando Dirás que es raro lo que me pasó Parece que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyos son Y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Bueno amigos pues eso es todo el día de hoy Muchas gracias por ver el video Díganme si tienen otra canción que quieran que les haga No olviden suscribirse a mi canal Subo nuevos videos cada semana Subo covers, subo tutoriales y subo vlogs Así es que espero que puedan ser parte de mi vida Denle manita para arriba si les gustó el video Si quieren más videos así Déjenmelo saber en los comentarios Muchas gracias por ser parte de mi familia Y nos vemos a la próxima Las palabras que dije se volvieron canción